Infórmate aquí con Dexter Santiago. El video de una cámara de seguridad que captó el momento en que fue asesinada la señora de Isi Miguelina Ayaport de Acosta, evidencia que ésta nunca discutió con su agresor. En las imágenes se aprecia cuando el minibus blanco, conducida por la señora Ayaport, circula en sentido este-oeste, por la calle Francisco Prats Ramírez, en el sector Evaristo Morales, cuando por su lado cruza a alta velocidad un motocicleta en vía contraria. En ese momento el minibus se detiene. Luego, testigos acuden en ayuda de la señora y de dos niños que ésta estaba transportando, a los cuales bajan del minibus. Ayaport aparentemente falleció al instante. Al lugar acudieron su esposo, el diácono Leandro Acosta, la hija de la pareja y el párroco de la parroquia El Buen Pastor, donde se congregan y servían ambos, Catalino Tejada. La señora Ayaport era la encargada de actividades de la parroquia El Buen Pastor y tanto ella como toda su familia asistían con regularidad a la iglesia y a los actos que en ella se celebran. Se trata de una pareja muy querida por la feligresía y un matrimonio de varias décadas con hijos y nietos. En la imagen figuran al centro el diácono Leandro Acosta, cuya esposa fue asesinada hoy, una hija de la pareja y el párroco Catalino Tejada, de la iglesia El Buen Pastor. Espero y le haya gustado el video. Dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo. Y así estaremos en contactos cuando suba un video más.